Señoras y señores, me alegro, buenos días. Viernes 12 de mayo, 8 de la mañana, ya está aquí la campaña. Qué ilusión, ¿eh? Cuando dices ya está aquí la campaña, la gente dice, la campaña. Bueno, pues yo le aseguro que los candidatos a lo que sea también dicen, la campaña, ¿no? Porque la campaña puede ser pesada para quienes la reciben, pero bueno, uno puede aislarse más o menos, pero para el que la hace, no, ese tiene que hacerla. Y también tiene su gracia, ¿eh? Ha arrancado oficialmente, están en juego 8.000 ayuntamientos en toda España, más de 8.000 gobiernos de 12 comunidades autónomas, primeras elecciones nacionales a las que se somete el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijó, aunque no se presente oficialmente, pero bueno. En las pasadas municipales, los socialistas sacaron a los populares 7 puntos. Y son las, es la antesala de las generales de fin de año, ¿no? Esto, ¿qué puede pasar? Pues no lo sé, pregúntaselo al CIS. La ventaja del CIS de Tezanos, que hay días que también hace el EGM, la ventaja del CIS de Tezanos es que se sabe antes de que lo publiques. No porque te lo filtren, sino porque eres capaz perfectamente de preverlo. Porque, como dice Cisomich Avila, es el único que tropieza 20 veces con la misma urna, con el desahogo habitual. Yo creo que podrían ahorrarse el CIS y nos ahorraban un dinero los demás. Sale Tezanos y dice, oiga, gana todo Sánchez. Y ya está. Porque el CIS puede hacer dos cosas. Puede desmotivar el voto del que no le interese, dándole expectativas a lo mejor más crecidas. O puede insuflar ánimos a quien esté un poco más flojo, como por ejemplo en esta oleada al Partido Socialista, que dice que lo va a ganar todo. Prácticamente todo, menos la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que, claro, fíjense ustedes, da unos pronósticos. A Emiliano García Page, en Castilla-La Mancha, le da una horquilla de escaños entre 16 y 22. Así que, con eso podría o gobernar con mayoría absoluta o quedarse en la oposición. O sea, me dirán, ¿qué clase de pronóstico es eso? ¿Qué seriedad de sondeo es ese? Bueno, ahí está. Si quieren ustedes hacerle caso, si quieren, pues como una cuestión humorística, el leérsela, pues se lo leen. El Consejo de Ministros está siendo utilizado por el PSOE para la campaña descaradamente. Descaradamente. Ayer reunión extraordinaria para anunciar medidas de apoyo al campo a causa de la sequía. Cosa que le venimos contando hace semanas y meses. Pero el gobierno no consideró adoptar ninguna medida en los consejos de cada semana. Nada, nada, nada. Y de repente descubren que hay sequía. Y que hay que organizar uno extraordinario para convocar ayudas, para abordar ayudas. 2.200 millones. Realmente ayudas directas a agricultores son 800 millones. La mayoría del dinero prometido es para infraestructuras como desalaboras. Cataluña, Málaga, Almería. Pues deben ser las mismas que prometió Rodríguez Zapatero cuando drogó el Plan Hidrológico Nacional porque se lo exigieron los de Esquerra Republicana de Cataluña. Unas desaladoras que no se hicieron. Y que solo los más inocentes del lugar pueden creer que se vayan a hacer ahora. Pero bueno, siempre trató ayuda para el convento, ¿no? Y también aparece el famoso trasvase pendiente desde hace años de la potabilizadora de palos para abastecer el entorno de Doñana. Y estos son los milagros de la campaña electoral, ¿no? Como es milagroso que esa enferma de sectarismo que es Teresa Rivera, la ministra de la Cosa Ecológica, haya decidido mantener el embalse de Valdecaballeros en instancia del PSOE de Extremadura. La verdad es que dijo Fernández Vara esto sobre mi cadáver, vamos, por encima de mi cadáver. Y no lo han tocado. Pero a esto lo que les gusta son los ríos que vayan las anguilitas de arriba abajo y que no haya cacharros, como dijo el tal Ignacio Rodríguez este. Ya saben. Bueno, Pedro Sánchez arranca la campaña de la mejor manera posible porque ni en sus sueños más megalómanos se le hubiera podido ocurrir arrancar la campaña electoral en una foto en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Biden. Hoy la va a tener, ¿eh? En la Casa Blanca, en el despacho Oval, en buena medida, pues yo creo que desagravio de aquel penoso episodio en el que abordó a Biden por los pasillos de una cumbre internacional y, bueno, y el otro le dio un golpecito en el hombro y dicen que hablaron de 25 cosas y tal y que cual. Realmente esto vamos dando, no recibiendo. Porque, de luego, de lo que vamos a recibir no ha dicho nada. Ahora sí que vamos a comprar helicópteros y vienen dos farragatas más a rota y, además, nos hacemos cargo de algunos inmigrantes hispanoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice Estados Unidos que se compromete a limpiar la playa de Palomares, que es la playa donde cayó una de las bombas, ya saben ustedes, la bomba de Palomares y la radioactividad que quedó por allí. Eso lo lleva prometiendo hace ocho años Estados Unidos, a ver si en esta ocasión es verdad. Ya saben ustedes que, miren, hay varias formas de visitar la Casa Blanca. Quedándote en la Playhouse, entrevistándote en el despacho Val, un almuerzo oficial que ofrece el presidente y luego una conferencia de prensa conjunta. Según la agenda de Moncloa, en esta visita es entrevista en el despacho Val y una conferencia de prensa Sánchez solo. Bueno, pues es un nivel... Luego la bruneta mediática, esto lo venderá, pero ya saben ustedes, como el fin de los tiempos. Poco menos, como decía aquella ministra, cuando a Rodríguez Zapatero le tocaba la presidencia europea y decía que van a coincidir a ambos lados del Atlántico una confluencia mundial. Que el planeta sabrá Obama en Estados Unidos, Rodríguez Zapatero en Europa. Bueno, y se pusieron a temblar las estructuras del mundo, ¿verdad? Y las orquídeas brillaban de otra manera y las lilas eran más lilas y... Y luego está la indecencia añadida. De esta campaña que era una indecencia no esperada, no prevista. La presencia de asesinos de ETA, asesinos, ¿eh? En las listas de Bildu, socios del gobierno del PSOE. El presidente y los ministros huyeron como gallináceas por el Congreso de los periodistas para evitar cualquier comentario al respecto. Y ayer en esa estrategia de la avestruz enviaron un comunicado enlatado de la portavoz del partido que se llama Pilar Alegría, que es una forma distinta de seguir huyendo. Solo Margarita Robles y Javier Lambán, creo que también Fernández Vara, pero no estoy seguro. Han rechazado abiertamente los pactos, pero tampoco han actuado en consecuencia ante esos pactos, que Bildu tanto le repugna. Y luego están los que mantienen que ETA es cosa del pasado, de pelillos a la mar. Y eso lo dicen los tíos que están sacando de sus tumbas a personas enterradas hace casi un siglo. Para la guerra civil nunca pasa el tiempo, pero para ETA sí. ETA puede ser cosa del pasado, pero queridos, las víctimas siguen estando ahí, son cosa del presente. Y hay algo más que repugnancia en todo este asunto. La ley de partidos políticos establece claramente que incluir a terroristas en candidaturas electorales puede constituir causa de ilegalización. Artículo 9.3, apartado C. Es que han pasado ya por la cárcel, han purgado sus penas ante la sociedad, no les ha servido de nada porque se iban reivindicando los crímenes que cometieron. Para ellos siguen estando ahí. Miren, si Bildu hubiera querido, habría colocado en esas listas, bueno, tiene basura suficiente para llenar esas listas de chusma, que no haya pasado por la cárcel, pero ha querido que en algunos pueblos donde mataron vayan a ser concejales algunos de esos mismos asesinos. Y con estos es con los que pacta Sánchez. Con estos es con los que se entiende Sánchez. Ah, amigo. Bueno, pero el tiempo pasa, la pelillo Salamar, la que... ¿Para quién pasa el tiempo? Seguramente para el que se lo ha pasado en la cárcel. O para el que mató. Para el que resultó muerto y el que enterró a su familiar. ¿Ustedes creen que también pasa el tiempo? ¿Candidatos? Y el PSOE no dice nada. Y María Chivite solamente dice que es que no le gusta que estén, pero bueno, están. Y la Junta Electoral, claro, María Chivite, la presidenta de Navarra, les debe el puesto a esa gente. A esa gente. Y se lo deberá seguramente después de las próximas elecciones. Y Sánchez también sabe que tendrá que acariciar algún acuerdo con ellos. Si quiere seguir siendo presidente después de diciembre. Y por lo tanto, bueno, se hace un moín, pero nada más. Todos callados. El muerto al hoyo. Y estos vivos a los ayuntamientos. Gracias, Sánchez. Gracias, Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.